Guitarra desde cero, es aquí Crack, ve por tu guitarra. Curso de guitarra para principiantes. ¿Qué onda nenes? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a la clase. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de repertorio con la rola Where Is My Mind de The Pixies. La rola tiene cuatro partes. Entonces, el verso y coro que son los mismos acordes, el precoro, el solo y la melodía del verso. El solo no lo vamos a ver acá porque ya está en la clase anterior, en la clase 22. Hoy vamos a ver las restantes tres partes. El verso y el coro comparten los mismos acordes y están súper fáciles. El primer acorde es Mi Mayor en posición abierta. Después nos vamos a ir a Do sostenido menor, cejilla. Sol sostenido mayor. Y por último La Mayor. Cuando llegamos aquí a La Mayor hay como un arreglito con el dedo medio. Donde vamos a separar el dedo medio. Sobre esos acordes vamos a tocar la siguiente figura. Que prácticamente son intervalos. Vamos a poner el dedo medio en el traste 5 de la cuerda 2. Y el dedo índice en el traste 4 de la cuerda 1. Es una tercera mayor. Y después vamos a mover el dedo medio y vamos a poner una pequeña cejilla con el dedo índice. Para que compartamos la cuerda 2 y la cuerda 1 en el traste 4. Y luego. Dejando la nota de abajo que es Sol sostenido. Hacemos el movimiento de Mi bemol a Mi. Está saliendo aquí arriba la tab para que no haya ningún problema. Y esa melodía se va repitiendo constantemente hasta que comienza una parte de la letra. Por último vamos a encontrar el precoro cuyos acordes son. Mi mayor. Sol sostenido menor. La mayor. La menor. Ahí hacemos un intercambio modal. Otra vez. Nos vamos a Do sostenido menor. Dos. Tres. Cuatro. Si. Y regresamos a nuestro verso coro. Acuérdense que es Si mayor. Y ahí tenemos la rolita. Está bastante sencilla. Simplemente ubica las partes dentro de la rola. Y ya tenemos una rola más en nuestro repertorio. Y también en este curso de guitarra para principiantes. Que te recomiendo que lo cheques completo. Porque ahí hemos visto también varias rolas más. Regálame un corazón. Guarda este video en una colección nueva llamada Curso de Guitarra. Secretos de Shred. Y recuerda crack. Mejora tu forma de tocar guitarra. Gracias. Gracias. Gracias.